Los 5 mejores cubos Mopa del mercado Estoy muy contenta con la fregona giratoria Vileda Turbo. La articulación de 360 grados, y el palo telescópico con longitud ajustable me permiten limpiar incluso los rincones más difíciles de mi hogar. Además, el cubo con centrifugadora es muy eficiente y rápido, evitando que tenga que colocar mis manos en el agua sucia. El cabezal de microfibra lavable Turbo 2 en 1 es increíblemente suave, y se ajusta a cualquier tipo de suelo. Definitivamente recomendaría esta fregona a cualquier persona en busca de una herramienta de limpieza fácil y eficiente. Estoy muy contenta con el Starleaf Juego de Cubo y Mopa Fregona Autoclean Mop. Es muy efectivo a la hora de limpiar todo tipo de suelos, gracias a su doble compartimento para el agua. Además, el paño de microfibra intercambiable es muy conveniente y fácil de lavar. El diseño es compacto y fácil de guardar, lo cual es muy importante en mi pequeño apartamento. En general, este set de cubo y fregona es muy práctico, y eficiente para mantener mi hogar limpio y ordenado. Lo recomiendo totalmente. Estoy encantada con la Vileda Turbo 3 en 1. Nunca había tenido una fregona tan eficiente y fácil de usar. La palanca giratoria permite exprimir el exceso de agua sin esfuerzo, y evita que tenga que tocar el agua sucia con las manos. Además, el cabezal de microfibra lavable hace que la limpieza sea más eficaz y fácil. El cubo también es muy práctico con su centrífuga, lo que significa que el agua sucia queda encerrada, y la fregona siempre está lista para usar. Definitivamente, recomiendo el Vileda Turbo 3 en 1 para cualquier hogar que busque una fregona de alta calidad. El set completo de cubo y mopa Vileda Ultra Max es perfecto para mantener mi casa siempre limpia y reluciente. La mopa de suelos y los recambios de microfibra son muy efectivos para atrapar el polvo y la suciedad, y hasta son sostenibles con el medio ambiente. Me encantan los accesorios y productos que ayudan a cuidar nuestro planeta, y este set de Vileda es una excelente opción. Además, el cubo tiene un diseño muy práctico que hace que la tarea de limpiar sea mucho más fácil y rápida. Lo recomiendo 100%. Recientemente compré el sistema de fregado Vileda Spin, y clean y estoy muy satisfecha con mi compra. El cubo es lo suficientemente grande como para que quepa un trapeador de tamaño completo, y el mecanismo de centrifugado es súper fácil de usar. Además, el mango telescópico facilita el transporte y el almacenamiento. Me encanta la durabilidad del cubo, y la facilidad con la que se puede limpiar. Definitivamente recomiendo el Vileda Spin y clean como una excelente opción de sistema de fregado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.